... Buenos días, pesteros y pesteras de Dovenda. Desde hace años he estado involucrado en nuestras fiestas de una u otra manera, embarcado en la nave pirata, sin los cuales no habría sido posible estar aquí dando inicio a nuestro avís de peste. Agradecer a la Junta Central en darme la oportunidad de dar inicio a nuestras fiestas de buenos cristianos. Y llegó el día, por fin 19 de julio. Dejamos atrás sueños para hacerlo realidad. A partir de hoy siete días de festejos en honor a Santa María Magdalena, donde nuestras calles se llenan de color, música, luz, alegría y buen rollo. Siete días para compartir y disfrutar de buenos momentos con comparsistas, amigos, vecinos y visitantes. Donde todos los preparativos que durante los 358 días pasados, desde que la fiesta de 2016 pusieron su fin, verán la luz y todo su esplendor. Siempre respetando y cumpliendo las normas que hacen. Que nuestras fiestas sea el orgullo de todo noveldero y noveldera. Amigos, desempolvemos hachas y espadas, limpiemos botas y chilabas, pongamos a punto cávidas y cuartelillos, porque esto está a punto de empezar. Amigos festeros, os deseo que paséis unas felices fiestas. Y que cuando acaben hayan sido unas fiestas vividas con pasión y esplendor, no las mejores, porque estas están aún por llegar. Feliz compañeros, viva Santa María Magdalena y viva la fiesta de novela de Morro de Cristiano. Viva Santa María Magdalena y viva la fiesta de novela de Morro de Cristiano. Morro de Cristiano. Morro de Cristiano. Morro de Cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!